¡Bienvenidos a C9! Estoy aquí con ThePizzaDiñoMario y estamos recolectando notitas dentro de la panza de un dinosaurio metálico. ¡Ah, maldita musiquita! Sí, ese, 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 ese tonito como de película de terror. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? No soy solo yo. No, solo me estoy visto. ¡No lo necesitas! ¡No! ¡Tenías memoria! A ver, aquí no sé por dónde voy a salir. ¡Hay un testículo, un testículo! ¡Ah, mira, el chincho! ¡No preguntes cómo te tenía aquí! Y aparte con una cosita así de... Y la viéndolo. No es lo que tú crees. No, 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 no me preguntes. Pues también en, este, en Jet Force Gemini hay como muchas referencias medio subidonas de tono. Ahí tienes que ir salvando como coalitas. Pero pueden morir por fuego en el, por fuego a fuego amigo, por friendly fire. ¿No viste que se le ve la carnecita a los dulcesitos? Sí. Oye, esto está muy... eso... Yo por eso crecí con esto, brother. Maldita sensación de profundidad. Sí, esto está muy cabrón. ¡Ah! Se mueve mucho. Le digo que no está feliz ahí. No hay una forma de liberarlo, alma. Ya está libre. Eso no es libertad. Está en el... Léele, léele. Lankers, duelen, ya no duelen mucho. Puedo comer demasiada basura. Soy muy feliz. ¡Ah! Hijo de puta. ¿Y arriba ya había algo importante? Fue una pieza. Su dignidad. ¿Su dignidad? Uh-huh. La perdió toda. Sí. Creo que tiene vato, ¿no? Tú, tú, tú. Desde el marco. Sí. Tú, 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 tú. O sea, a los seis años la perdió. Seis años. Cuando lo pasaron al... Enfrente de todos a bailar. A la prepri. Y la caer. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Chica, ¿qué le gusta? Estúpida chica. A ver, ¿qué le dirigen de ahí? Pues, este... No caerme. Ajá. El nivel de profundidad. La velocidad con la que va. Y el movimiento de la aleta. Ah, mira, tiene su cerebro ahí. No, es su cerebro. Está en su cerebro. Está en su cerebro. Sí, su cerebro está en la aleta. Está en su cerebro. ¿Qué? Vente, verga. No te levantas. A ver, vamos a ver si lo logra. Está en su cerebro. ¡Pum! La tercera es la vencida. ¿Y ahí cómo entras? ¿Y cómo lo hago así? Creo que va a tener que volver a subir, amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué? No puedes... ¡Ándale! ¿Cómo lo hizo? Con el piquito. Pero no lo sacaste. ¿Sí? Oh. Fue con una ollita. No te vas a caer. Ah, no te vas a caer. Sí, pero fue premeditado. Órale. Ah, mira, la memoria. Sí, ahí está. Pues dije que había memoria en este juego. Son caballeros, eh. No, maestro, no son caballeros, porque los caballeros no tienen memoria. Y ese sí lo tengo que agarrar. Ah, sí. Porque cayó encima del Ikepoca. Sí, sí, sí. Ikepoca. 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 ¿Y? Ya vamos a las 60 notitas. Sí. Todas en chile. No sé cuántas piezas lleva, José. Y de hecho, no sé cómo subirme allá. Ahí está el cincho. Ya está. Ah, creo que... ¿Qué? Ay, sí. ¡Woo! Así el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí. Ay, nada bien tontito. Eso es lo que yo opino de ti, tontito. Creo que tú quieres que subir a su corchito. Necesito un tubito. ¿Cómo tubito? Ese es ese, creo. Necesito llegar allá. Pues igual, ¿y si no llegas con la cola del pez? Bueno, ahorita vamos a meternos por su... ¿Ahí está? ¡Ah, mira! ¡Qué pedo, qué pedo! Solo puede ser buena idea. ¡Mira! ¡Mira! Aquí es donde vamos a conseguir este... ¿Ya estuvo? Nuestro power-up. Power-up. Y... ¡Qué pendejo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Casui, Casui! ¡Lo logré, lo logré! ¡Ah, ah! ¡Casui! ¡Ah! Ya hay una pieza que se te olvidó! Sí, sí, sí. Es lo que estaba haciendo ahorita. ¿Pero no la puedes agarrar solo nadando? Banjo no puede brincar desde el agua. ¡Ah, sí puede! ¿Entonces por qué te la agarraste? Tú hazme caso, yo vi un speedrun y no hicieron eso. Ok. O sea, no sabría decirte por qué no lo voy a hacer, pero en el speedrun no lo hicieron. ¡Ah! ¡Ah! Ya me acordé que también hay que hacer aquí. Ya te dije que tus ojeras a su cochito. ¡Uy! No es cierto. ¡Ya! ¡Agarra eso! ¡Ah, mira! Ahí está el tubito. Agarras. Agarras eso y ya estás ahí y ya estás ahí. Agarras eso y ya ahí. Agarras eso y ya estás ahí. Agarras eso y agarras eso y ya estás ahí. ¿Puedes caminar lentamente? ¡Ay! Senomeno y, al fin a cabo, siempre es senomenoideo. La sensación de profundidad. De lo que agarran, no sería seno. Exacto. No sería seno. Sería Fede Lobo, alguien así. Fede Lobo tampoco es tan bueno. La verdad nunca he visto ese pendejo Pinche idiota Yo te quiero hacer Yo te quiero hacer Mira, es un hombre mamado Entonces yo creo que A él le gusta Solo está gordo y inflado Sí, se me hace gordo Como sus pechos ¿Se te hace gordo? Se me hace gorda, ¿eh? Se te hace gorda Se me hace gorda con Fedelobo Además la generación que lo sigue Qué asco, ¿eh? No es un icónico el cabrón Estás insultando al Fedelobo Y a sus fans ¿Fedelobsters? ¿Fedelobsters? No se hace cargo de los comentarios Y pensamientos del Mario ¿Cómo no? Yo soy CGI Y todo lo que digas Yo soy CGI Yo soy CGI Me crearon la computadora Aquí está el testículo Ahí voy, ahí voy, amigo Falta uno ¿Tú? Se metió ahí Ya ves, cinchos Cinchos siendo cinchos Ahí está el otro, ¿no? No, no, no Aquí va a haber un contenedor A ver Mira, hay piezas ahí abajo en el tubo Nos vamos a meternos Por ese agujerín Según yo son plumas Vamos a speed rodeando Aquí no te convierten en ningún animal No te convierten en pene de animal Ya vamos a llegar a otro lado Son diez piezas por nivel, ¿verdad? Sí Verga No, baño Digo, un pasillo ¡YOLO! ¡Wow! Eso fue impresionante Impresionante ¡Casi nos mato! Vamos a la micha A la de la micha Ajá Y vuela Y ahí ya puedes llegar rolando A la micha Es correcto ¿Pero por qué no podías brincar? Porque está abajo Pero no lo suficiente De hecho creo que volar solamente Era para lo de arriba Ajá Eso es cierto Voy a tener que salir y entrar A ver, vamos a comprobar Xenomenoide Ajá Sí, yo Xenomenoide Es una Xenomenoide Siempre Xenomenoide Xenomenoide Pero creo que ¿Verdes ahí no voy a alcanzar? Sí, creo que sí No sé si está más alto ¿No? Sí, llegas A ver, inténtalo Sí, llegas Ay, a huevo Creo que sí llegamos a la pieza también También, pero nunca me escuchan Vamos a yopear ¡Woo! ¡Pendejo! ¿Pendejo? Se metió Se metió un pergazo Pendejame ¡Qué pajarazo! Ganando como siempre Xenomenoide ¡Y ya! Bueno, no mames No, amigos No se preocupen Están sufriendo de más Ah, ok Aquí te van a enseñar El poder de la invencibilidad Muy bien El poder más padre de Smash ¡Es ese momento que Bacon Wintel! ¡Ay! El poder El poder del ve al lado Ajá El ve al lado Es que te hace invulnerable Por un rato Lo único que tienes que hacer Es apretar derecha Y apretar el... ¿Qué? No sé, no leía ¿El left stick? Dice que el stick Lo uses en tu culo Un culo de oro Y solamente only carry Estamos llenos, reina Ok Cuando te dan nada Bien hecho, Banjo Ahora he aprendido Todos los movimientos De este lugar ¿Cómo lo activas? El click derecho Pues tú estabas viendo, hijo No leí, no entendí Habla con el... Ok, senomenoide Siendo senomenoide Como siempre Ay, ya no soy Ya dicen Ah, no Ya te expliqué Ya te chingaste Estás encima de él Ni siquiera lo dejas salir Dejando apretado derecha O izquierda El trigger O sea, estos El trigger derecho Y apretando El stick A la derecha El stick derecho A la derecha Y ya te puedes mover O sea, aprieto El stick Dejas apretado El cartillo izquierdo Derecho Y el stick Ahí está Oh ¡Van las perdicias! ¡Oh! ¡Qué perra andas! ¡Ahí está! ¡Lo grabaste! ¡Ya eres invencible! ¿No puedes hacer Crescer tu... Pene Tu pene Aparte Tus alitas de la vez Ah, se te gusta Que tengas más No, no, no Sí Se activa de una forma Bien rara ¡Sí! ¡No pasa nada! Todo rebanado ¿Qué? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ok, ya ¿Vamos todos los de ahí? Ya Bien A ver, ¿dónde está la cara De este animal? Hay un pente No lo sé Pero lo descubriremos En el siguiente episodio De ser la madre ¡Qué perra andas! Donde tal vez Logremos progreso Acabemos este nivel Porque vamos muy bien Vamos excelentemente Vámonos ya Chingando Suscríbanse Adiós Denme un beso ¿Cuándo es con esta notita? ¿O no es con esta notita? ¿Con esta pieza? Comienza, comienza, comienza No, nos vamos con esta vez Ah, nos vamos con la otra vez Bye Nos falta todo ¿Por qué tu festeja en el agua? ¿Por qué tu festeja en el agua?